No, ¿sabés qué? Hoy, ayer, me llegó la factura de la tarjeta. Oh, es durísimo. ¿Cómo se hace para... para desglosar, es la palabra, para saber qué cosa es qué cosa? Hay muchas cosas que no te das cuenta de qué mierda estoy pagando, amigo. O sea, no sé por qué pago eso y por... Este impuesto a no sé qué, este no sé qué, te ponen como un código. Hermano, decime, ¿dónde compré? Aparte, yo no tengo problemas. Yo fui a un sex shop y me compré un sex shop perico. Sí. Bueno, poneme un perico. Poneme, claro. Hermano, si es mi tarjeta. ¿Qué te aparece? ¿Qué te aparece? ¿Qué te aparece? ¿Qué te aparece? ¿Servicio? Es algo raro. A vos te gustaría que... ¿Es algo raro? Era con Mercado Pago, todo también, ¿viste? Aparece todo muy raro. Sí, no pasa nada. Si lo estoy comprando yo, mándamelo. Vos querés una nomenclatura más amigable. Pero por lo menos para ya saber que esto... Ah, bueno, este es el perico. Claro, claro. ¿Entendés? ¿Y te llega muy cargada la tarjeta mensualmente? Eh... ¿La zarpás? Sí. ¿Cada vez más cargada? Eh, sí. Sí. A mí me pasa nada. Yo pago el total igual, el mínimo me mata. Yo pago el total también. Para mí vos tenés pinta de pagar el mínimo. No, 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 no. A mí no me gusta estar en deuda. ¿Sabés cuándo cambié? Cuando vos la vas a conocer. Cuando vino al país, como vino se fue, la gente de C&A. ¿Te acordás de C&A? Sí, por supuesto. Que la gente jamás en su vida... No conozco a una persona que haya pagado el resumen de tarjeta de C&A. Jamás. Bueno, por eso duró lo que duró, ¿no? No duró nada. No duró nada. Fue efímero su paso. Germán, hacen dos grados. Yo no tengo el control del aire, ¿eh? Ahí está. Finalmente. Viste, yo cuando me siento ahí y que apago el aire me... Cosa de loco. Ahora Roberto se va a empezar a cagar de calor y así va a ser jugo. La batalla campal. Ustedes son muy pendejos para saber lo que era C&A, pero C&A es un negocio de ropa. Un negocio de ropa, muy famoso, muy famoso. Y no... Bueno, la tarjeta te la daban en un quioco. Ibas caminando y te daban tarjeta. Sí, me acuerdo perfectamente. No te pedían nada. Y bueno, la gente... Todo muy... Ostra, flojo de papel. Y bueno, nadie pagó. Yo me acuerdo que le usé, le reventé. Yo era menor cuando llegó C&A y se la re... Pero, 16, 17. Y se la reventé a mi hermana. Fui un día y se la reventé a mi hermana. ¿Mataste? La reventé. Máximo, el tope. ¿Le llegaste al tope? ¿Y te acordás el día? Y después... No, me acuerdo que después le llegaban los resúmenes y miraba los resúmenes. Me están cagando. Y después eso lo mandaban, lo derivaban a un... Viste que el primero es buena onda cuando te lo mandan a los morosos, a los estudios jurídicos. Sí, sí, sí. Es respetuoso, es ameno, es ameno. Ese al principio es ameno. Después va violentando y te... Págame, te voy a tirotear la casa. Yo, por suerte, nunca llegué a esa instancia, pero sí he sabido de amigos que se ponen picantes. Se ponen picantes con los resúmenes. A ver, uno te dice, no, la sí tiene una deuda. Lo que sí está pasando ahora es que cada vez los resúmenes de la tarjeta me sigan más explotados. Yo supongo que eso igual debe ser general, porque como cuesta todo más... Sí, aparte la tarjeta... La tarjeta es una por... La tarjeta es peligrosa. La tarjeta es muy difícil. Escandalosamente más te viene o... Sí, 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 sí. Y alguna vez les duplicaron la tarjeta.